Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Tu pueblo Señor se acerca al altar. Ven Señor Maranata, tu venida ya esperamos. La fuerza se nos renueva viviendo este memorial. Un momento de oración por y para la humanidad. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Salida al encuentro de Dios, con los pobres viene el Señor. Salida al encuentro de Dios, que el adviento es al besor. Preparar los caminos, preparar los caminos al Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ven. Ven. Virgen del advento, esperanza nuestra. De Jesús la aurora, de cielo la puerta. Madre de los hombres De la mar estrella Llévanos a Cristo Danos sus promesas Virgen del Ateno Esperanza nuestra De Jesús la aurora Del cielo la puerta Eres Virgen Madre La de gracia llena Del Señor la esclava Del mundo la reina Virgen del Ateno Esperanza nuestra De Jesús la aurora Del cielo la puerta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y hermanas Cada vez estamos más cerca del gran misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesús De la celebración de la Navidad Es una gracia que el Señor nos concede estar aquí participando de la Santa Eucaristía en torno a su Santa Mesa Invito a todos a que vivamos este momento de gracia con fe, con amor, con gratitud para con el Señor Ofrecemos la Santa Misa en acción de gracias por la recuperación de la salud de Valeria Torres Valdivieso También en acción de gracias por un milagro recibido en Mónica Moreno Y así mismo ofrecemos la Santa Misa pidiendo por la salud de todos nuestros hermanos enfermos También ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Otilia de Jesús Pérez, Emelina del Carmen Ramírez, Yolanda de García, María Luisa Alas Menjíbar Soy la Esperanza Funes, Marta Delmi Cruz Romero Encomendamos a todos los difuntos, suplicándole al Señor para todos la gloria de los santos Y presentamos también ante el altar del Señor las necesidades de todos, las preocupaciones, los proyectos, los deseos e intenciones De todos los aquí presentes, como también de todos nuestros hermanos que están unidos a nosotros Participando también de la Eucaristía, aunque están distantes, gracias a los medios de comunicación Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad, consciente de nuestras debilidades Pidamos el perdón de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obras y omisiones Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intersean por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor Ten piedad Ten piedad, Señor Ten piedad Ten piedad, Cristo Ten piedad, Señor Ten piedad, Cristo Ten piedad, Señor Ten piedad, Señor. Ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Oremos, Señor Dios, que con la venida de tu Hijo has querido redimir al hombre sentenciado a muerte. Concede a los que van a adorarlo, hecho niño en Belén, participar de los bienes de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Siló. Y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo. Escúchame, Señor. Te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a luz la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da el Señor muerte y vida. Deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece. Quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado. Al oprimido saca de su oprobio. Para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. Nos diste tu palabra, es firme nuestra espera. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, todos los aquí presentes, como también todos los que en distintos lugares, gracias a los medios, están con nosotros participando de la Eucaristía. Hoy la Iglesia nos presenta, para nuestra reflexión, dos cánticos de acción de gracias. Son momentos felices, de alegría. La primera lectura nos presenta el cántico de Ana, la madre de Samuel. Ella es una mujer estéril, que desea fervientemente tener un hijo, y entonces ha ido al templo a pedirle al Señor que le conceda la gracia de tener un hijo. Y le llamó la atención al sacerdote del templo, Elí, la forma en que ella pedía, con tanta fe, con tanto amor y devoción. Y bueno, el Señor le concede el milagro, y cuando ya tiene a su niño, todavía muy pequeño, lo lleva de nuevo al templo, lo lleva al templo, y lo consagra a Dios, lo ofrece al Señor. Y de eso se trata la lectura de hoy, del primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Dice que Ana presentó el niño a Elí, el sacerdote, y le dijo, escúchame Señor, te juro por mi vida, que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y que Él me ha concedido. Por eso ahora, yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Es una escena preciosa. Dios ha bendecido a esta mujer, y ella, a su vez, bendice a Dios. Ella pidió un hijo, y ahora le da gracias al Señor, y se lo ofrece. Es hermosa esa actitud, porque no está pensando en ella misma, un hijo para que sea suyo, para que le ayude, para que... No, está pensando en el bien del hijo, y en dar gloria a Dios. Por eso lo lleva al templo. Es una gran enseñanza, la de esta mujer, Ana. Primero, el dar gracias a Dios. O si se quiere, antes que eso, la oración. Pedir al Señor. Cualquier persona estéril, cualquier mujer estéril, pues ya, ya sabe que no puede tener hijos, y no aspira a tenerlo, porque su condición es de esterilidad. Ella no. Ella pide al Señor, y el Señor le concede el milagro. Luego, va a darle gracias al Señor. Esto también es una lección. Y, sin duda, lo más significativo es que lleva al niño para que se consagre a Dios. De hecho, Samuel va a crecer en el templo. Va a estar dedicado al Señor desde pequeño. Y, cuando sea adulto, va a ser el gran profeta de Dios. Uno de los más grandes profetas de Israel. De él, y solo de él, hace la Biblia un elogio. Solo de este profeta. Que todas sus palabras se cumplieron. O sea, cuanto anunció, tuvo su cumplimiento. Samuel. Es esta, pues, una escena muy bonita. Y nosotros hemos repetido en el Salmo responsorial, Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Haciendo eco a las palabras de Ana, precisamente. Porque ahora el Salmo responsorial está tomado del cántico de Ana. En el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Porque, acción seguida. De esta presentación del niño, viene su cántico. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios. Pues, eres tú, Señor, el que me ayuda. Es un himno de acción de gracias. Hermosísimo. Y el Santo Evangelio, en el capítulo 1 de San Lucas, Nos presenta el cántico de la Santísima Virgen. Cuando visita a Santa Isabel su prima, Esta saluda a la Santísima Virgen. Con palabras muy hermosas. Lo meditábamos ayer. Y dice, ¿de dónde a mí que me visite la Madre de mi Señor? Así concluye su saludo, Santa Isabel. Y entonces la Santísima Virgen va a responder. Y su respuesta va más allá de una respuesta a Isabel su prima. Es una exaltación al Señor. Es un himno al Señor. Una acción de gracia. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu se llena de alegría en Dios mi Salvador. Porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. No se embanece, sino que al contrario. Expresa su pequeñez, su humildad. Y le da gracias al Señor. Todos conocemos este cántico hermosísimo. Le llamamos el Magnificat. Porque sus primeras palabras en latín son esas. Magnificat. Anima mea deo. Mi alma glorifica al Señor. Glorifica al Señor. O sea, da gloria a Dios. Da gracias a Dios. Por lo que ha hecho. Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Para obrar maravillas. Santo es su nombre. Y hay también una alusión muy hermosa a la misericordia de Dios. Hace ver que todo el pasado del pueblo de Israel está cubierto por la misericordia de Dios. Dios, acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo. Como lo había prometido a nuestros padres Abraham y su descendencia para siempre. O sea, la misericordia de Dios ha bendecido el pasado, la historia del pueblo. Pese a los fallos del pueblo, a las infidelidades, la misericordia de Dios. Precisamente por eso, Dios ha sido misericordioso. Misericordia es compasión. Compadecerse de la miseria de la humanidad. Esa es la actitud de Dios. Y por eso eleva a la persona. Porque Dios es misericordioso. Y a la misma vez, la mirada de la Santísima Virgen de frente al Señor es también hacia el futuro, prospectiva, diríamos. Y entonces exclama, santo es su nombre, hablando del Señor. Y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. O sea, la misericordia de Dios se ha desbordado y ha bendecido el pasado, ha perdonado el pasado del pueblo. Y precisamente por esa bondad, esa santidad de Dios, ahora se bendice el futuro por la misericordia de Dios. Serán bendecidas las generaciones del futuro. Llegará su misericordia de generación en generación. Son palabras verdaderamente hermosas, que nos llenan de consuelo, pero que a la vez nos edifican. La Santísima Virgen no se embanece por lo que el Señor ha hecho con ella, sino que al contrario, con humildad, reconoce la grandeza de Dios y lo glorifica, le agradece, ofrendando su vida al plan de Dios, al plan salvífico del Señor. Qué gran ejemplo para nosotros, la fe de la Santísima Virgen. Su oración, su entrega, su generosidad. Superior sin duda con mucho a Ana, la madre de Samuel, pero también aquella en su momento, aquella mujer nos ha leccionado. Pues bien, con este espíritu de fe, preparémonos para vivir el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús en medio de nosotros. Es la misericordia de Dios que viene para salvarnos. Bendito sea el Señor. Ponemos de pie, hermanos, para presentar a Dios nuestras oraciones en este ambiente de gracia y de salvación. Por la Santa Iglesia, para que el Señor la ayude a descubrir, a vivir la novedad de la primera Navidad en la espera de su venida gloriosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que buscan un lugar en la vida y en la sociedad, para que cada hombre tenga el derecho y la posibilidad de realizar la propia vocación personal y social, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por cuantos participamos en esta celebración eucarística, para que llenos del Espíritu como María, vayamos preparando en nosotros y en el mundo los caminos para la venida del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Encomendemos también a nuestros hermanos difuntos, Otilia de Jesús Pérez, Emelina del Carmen Ramírez, Yolanda de García, María Luisa Alas Menjíbar, Soyla Esperanza Funes, Marta Delmi Cruz Romero, y por todos los difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre Santo, acepta nuestra oración, compadécete de todos, y bendícenos siempre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Dios. Nacerás en nuestro corazón, Señor, presentamos vino y pan, y todos nuestros dones. Acepta nuestras ofrendas, Señor, Nuestras tristezas y alegrías Tiempo de preparación Jesús nacerás en nuestro corazón Señor presentamos vino y pan Y todos nuestros dones Recibe nuestras ofrendas Señor Nuestro presente y futuro Tiempo es tiempo de preparación Jesús nacerás en nuestro corazón Señor presentamos vino y pan Y todos nuestros dones Pedimos gracias constantes Señor Danos paciencia Oren hermanos para que este sacrificio Tiempo es tiempo de preparación Jesús nacerás en nuestro corazón Señor presentamos vino y pan Y todos nuestros dones Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Llenos de Dios Padre Todopoderoso Llenos de confianza en tu bondad Llenos de confianza en tu bondad Acudimos Señor ante tu santo altar Trayéndote nuestros dones A fin de que purificados por tu gracia Quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio de la Santísima Virgen Madre Porque si del antiguo adversario Nos vino la ruina En el seno virginal de la hija de Sion Ha germinado Aquel que nos nutre Con el pan del cielo Y ha brotado para todo el género humano La salvación y la paz La gracia que Eva nos arrebató Nos ha sido devuelta en María Santísima En ella madre de todos los hombres La maternidad redimida del pecado y de la muerte Se abre al don de una vida nueva Así donde abundó el pecado Sobreabundó tu misericordia En Jesucristo nuestro Salvador Por eso nosotros Anhelando su venida gloriosa Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Celebra ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Luis Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Otilia de Jesús Pérez Emelina del Carmen Ramírez Yolanda de García María Luisa Alas Menjiva Soy la esperanza Funes Marta delmi Cruz Romero Las almas del purgatorio Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y los Mártires San Óscar Los Beatos Rutilio Cosme Manuel y Nelson Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a las divinas Enseñanzas De nuestro Señor Con alegría inmensa De ser hijos de Dios Porque Cristo mismo Nos lo ha merecido Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz La paz y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con ustedes Y con tu espíritu Démonos como hermanos Un saludo De paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad El pecado del mundo. El pecado del mundo. El pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado, el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás. En este sacramento del altar, tan real y verdadero, con gloria y majestad. Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser. Pero como hoy no lo puedo hacer. Ven a mi vida al menos en forma espiritual. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti en cuerpo y alma. Por favor, Señor, nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Nos va a brotar un renuevo y hará florecer la tierra. Se encuentran dolor y gracia. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Amén. 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 Que Dios sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Dios de la noche, diste al mundo la luz del Redentor. Danos hoy otra vez al esperado, cantamos como ovejas sin pastor. Danos hoy otra vez al esperado, cantamos como ovejas sin pastor. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Manda Señor al Salvador, manda Señor al Salvador. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes. Ven, ven pronto Señor. Ven, ven.